Aparentemente Zulemita fue asaltada, ¿podés confirmar esta información? Sí, sí, hace más o menos unos 20, 25 minutos, mamita, sí. ¿Qué fue lo que pasó, Zulema? No pasó a mayores, bueno, gracias a Dios también, pero fue un susto muy grande y bueno, ya pasó. Lo triste es que apuntaron a mi nieto también y bueno, cosas feas, ¿no? Ah, ¿cómo ocurrió todo? ¿Dónde estaba? No, no, no puedo decirte el lugar porque no se lo pregunté, mi amor. Estaban dejando a Luquita en la casa de un amigo, un amiguito de mi nieto, el de 11 añitos. Sí, y le interceptaron en la vía pública, en la calle. En una entrada que hay, debe ser por Martínez, porque los amiguitos de él están por esa zona, mamita. Sí, ¿y apuntaron con un arma al chiquito? Más chiquito hace dos años, mi vida, así que estaba Zulemita con la señora que la acompaña y la pareja de Zulemita fue muy fuerte, pero ya pasó, adiós, gracias, como tenemos que decir, por suerte. Qué bárbaro. Zulema, ¿se fue a contarte tu hija si le robaron efectivamente, cómo fue que la amenazaron? Sí, lo robaron, pero no le pregunté, mamita, nos sacaron todo, así que bueno, después vamos a ver el detalle de qué es lo que le sacaron, ¿no? Claro, entregó todo lo que tendía ahí a mano, bolso, quizás celular, seguramente el dinero, y entonces se fueron los atacantes. Sí, no, no, en un momento dado creo que le dijo al muchacho, le dijo, mirá, soy fulana de tal, para que no tengas problemas, llevas lo que quieras, pero no toques a mis hijos. Qué bárbaro. ¿Llegó a contarte cuántas personas eran las que la robaron? No, mamita, no, mi vida, no. No, 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 para nada, eso fue todo, pero por supuesto estaba por salir con ustedes al aire y no le pude contestar a Juancito, al compañero de ustedes, mi amor, así que mil disculpas. Qué bárbaro, Zulema, y me imagino que habrá quedado el chiquito con un miedo tremendo, ¿no? Y la impresión es Luca, que se tiró debajo del auto. Ay, Dios, mirá. Ay, Dios mío, ¿qué va a ser, mamón? ¿Qué va a ser? Y bueno, sí, la reacción de los chicos es, qué sé yo, la más natural, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, por supuesto, mi amor, así que bueno, pero hay que dar gracias a Dios que no fue mayor, lo que le pudieron haber sacado no es nada, mamita, que se lleven todo. Sí, en estos tiempos la verdad que uno tiene que quedarse, como vos decías, con eso, ¿no? Afortunadamente no... Nada diferente, Zulema, porque nosotros teníamos intención de hablar con vos, porque se cumplen 20 años de la muerte de tu hijo. ¿Cómo llegás a este nuevo aniversario? ¿Qué te pasa cada año, no? Cuando... Cada año es lo que le pasa siempre a una madre, que es una cruz que se lleva permanentemente, ¿no? Permanentemente y también reto por los dos, porque tenemos que recordarlo los 20 años también, que también partió Silvio junto con Carlito, Silvio Oltra. Y que bueno, vamos a rezar para que, a pesar de que la causa no salga la verdad todavía, no sé por qué la retienen tanto y no sé qué poder oculto está hace 20 años apuntándole al juez Villacuerte ruso para que no diga la verdad. Ya, inclusive hace pocos días, hace cosa de un... más de un mes, ya van a ser dos meses, directamente se lo dijo a mi abogado, al doctor Tabaché, que no piensa cambiar la carácter, así directamente. Me imagino que debe ser todavía más difícil sobrellevar, ¿no? Este dolor cuando tu sensación es que nunca se hizo justicia. Nunca se hizo justicia y más aún peor todavía porque el mismo juez me lo dijo cuando recién comenzó la causa. Le digo, doctor, ¿qué pasó? Fue un atentado, pero no lo puedo decir. ¿El mismo juez te llegó a confesar que pensaba que se trató de un atentado? ¿Cómo, hija? ¿El mismo juez te llegó a confesar que su opinión era que se trató de un atentado? Fue directo, mamita, te lo juro por el alma de mi hijo. No, no, fue directo, me dijo, si el señor Azulema fue un atentado, pero no lo puedo decir, discúlpeme. Es un secreto de Estado. Qué barbaro. En los últimos tiempos hubo presentaciones incluso del expresidente, de Carlos Menem, en ese sentido. Durante mucho tiempo Menem no habló de atentado, pero sí lo hizo en los últimos tiempos. ¿Qué pasó con esa declaración del expresidente? Bueno, la declaración de Menem desde el año 98, desde que se hicieron las pericias de Gendarmería y él mismo en una revista de actualidad de la provincia de Buenos Aires volvió a declarar que fue un atentado e inclusive dijo los tiros, yo los vi, dice, nadie me lo contó. Pero después lo hizo a la justicia, ¿no? ¿Cómo, mi amor? Que después estas declaraciones las volcó a la justicia. Pero fue un atentado, hijo. Claro. ¿Por qué se insisten y siguen todavía dando vuelta el juez? Sí, inclusive decirle a mi abogado, no voy a cambiar la carácter, como si fuera un capricho. Entonces quiere decir que hay un poder oculto atrás del juez que lo tiene ahí. Y todavía le pidió a mi abogado, dígale a la señora Zulema que me recuse como juez. Y no lo pienso hacer de ninguna manera. ¿Qué pasos te quedan en la justicia, Zulema? Lo denuncié en el Consejo de la Magistratura, el doctor Villapuerte Ruso, con las documentaciones del caso. Y bueno, ojalá, Dios quiera, mi amor, que yo confío como madre, porque nunca quise tocar el tema en cuanto a la política, sino como madre, si estoy hablando, tengo confianza en todos los que tengan responsabilidad en esta causa. Zulema, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En su momento vos contaste que una vez tuviste que dormir dos días en la gendarmería para cuidar las pericias que se habían hecho sobre el helicóptero, los orificios de helicóptero, que ustedes sostienen que son orificios de bala, y que cuando le quisieron ir a llevar las pericias al juez Villapuerte Ruso, no te las aceptó. Y eso que fue, hizo pedido por él también. El juez lo pidió, pidió, acepta esas pericias, mi amor. Y ahora volvieron a hacer unas pericias sobre eso, pericias fotográficas en la Universidad de Tucumán. Que el último de los casos fue ratificar lo mismo que dijeron los míos, pero resulta de que es como dejarlo, es una inconclusa. Hicieron una pericia, pero inconclusa. Claro, porque ellos sostienen que las pericias dieron negativa. No pueden nombrar la palabra bala, esa fue la orden. Claro, porque ellos sostienen que al final los impactos, bueno, fueron producto justamente del propio impacto de... Que están en la misma fotografía, que hay gendarmería, que esto, que son esquirlas de bala, que están los impactos en la fotografía, todo, pero ellos pueden ser impactos, pero no te dicen que... Entonces no podían nombrar por orden de juez la palabra bala. Entonces es una pericia inconclusa, pero de alguna manera está favoreciendo a lo mismo peritaje que el mismísimo juez pidió en el año 68. Sulema, ¿te sentís sola en esta lucha? No, mi amor, es una deuda que tiene la justicia con el pueblo argentino, porque yo no solamente la AMIA se encubió, sino también el tema de mi hijo. ¿Y pensás que finalmente se va a hacer justicia? ¿Seguís teniendo esperanza? Y bueno, yo sí, yo sí sigo con esperanza, si no, no hubiera llegado los 20 años ya hija esperando que se diga la verdad, porque la prueba está. Ahora la decisión del juez de cambiar la cara a Tula, depende de este señor, de Fuertes Ur. Claro. Bueno, Sulema, te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno, te acompañamos en ese dolor de madre que va a seguir eternamente, lamentablemente. Gracias, mi vida. Gracias por recordarlo a los chicos en estos 20 años y que algún día termine todo para que se sepa la verdad y así poder darle una sepultura como corresponde, si Dios quiere, como madre. Ojalá. Ojalá. Ya está en su descanso. Bueno, te mandamos un beso grande y un beso a Sulemita y a tu nieto, después de este mal trago que vivieron hace poquito. Un cariño enorme. Bueno, muchas gracias. Hasta siempre. Bueno, y con respecto a este tema, Agustina, que siempre nos rescata perlitas de ese enorme archivo que tienen los de Ikiara, trajo algo relacionado, ¿no? Sí, bueno, trajimos los archivos para conmemorar este trágico accidente. La verdad que una mujer muy fuerte, la madre, para soportar todo esto, este dolor que todavía, bueno, no se descubrió qué fue lo que realmente pasó. No solo ella cree que fue un atentado, sino también muchos sectores públicos opinan que fue un atentado, se basan en que el desguace del helicóptero fue inmediatamente realizado sin la posibilidad de tener un nuevo peritaje y que no se tomó medidas concretas por parte del gobierno para esclarecer el caso. Bueno, tenemos eso que rescataste del archivo, ¿no? Imágenes del momento en que ocurrieron los hechos, mirá. El hijo del presidente, acompañado por el automovilista Silvio Oltra, sufrió un accidente hoy cuando volaba en un helicóptero de Buenos Aires a la ciudad de Rosario y en el kilómetro 211 de la ruta 9, enganchó un cable de alta tensión al helicóptero y se precipitó a tierra momentalmente este hecho, este accidente, debatirse en estos instantes, la vida entre la vida y la muerte, en este coma 3 que tiene Carlitos Menem, bueno, un momento muy doloroso para toda la familia, para todos nosotros también, porque siempre la vida de un joven 26 años siendo el hijo del presidente es para lamentar, es para preocuparse. Carlos Facundo Menem fue transportado al Hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás donde se había intentado hacerle una operación quirúrgica, pero sufrió dos paros cardíacos y hubo que abandonar la idea de hacerlo. ¿Qué noticias de último momento tienen ustedes allí en San Nicolás? Bueno, noticias del paciente que está en estado delicado, el diagnóstico reservado, está en sala de terapia y quirófano. El joven estaba en estado de coma 3, tenía base de cráneo fracturada y múltiples contusiones. Nosotros hemos tenido una confirmación prácticamente casi, podría decirse, oficial de que Carlos Menem Jr. ha fallecido. Las agencias de noticias con cabecera aquí en Buenos Aires ya están también distribuyendo la información. Carlos Menem Jr. murió hoy en la ciudad de San Nicolás, pese a los esfuerzos del cuerpo médico del Hospital San Felipe, donde fue internado poco después de un accidente que tuvo mientras viajaba en un helicóptero. Lamentablemente la información ya la tenemos confirmada virtualmente y es fatal. Estamos en condiciones de confirmar que Carlos Menem Jr. ha dejado de existir. Zulema Lloma, la que fue la primera dama de los argentinos, una madre dolida, nada más ni nada menos, una mujer que perdió un hijo quería hablar y quería decir cosas. Dudo que mi hijo haya tenido un accidente. Eh, Zulema, lo que usted dice es muy duro. Dudo como sentimiento de madre, Jacobson. A mi hijo lo enterraron como un paquete y no darme explicación ningún juicio a mi hijo. Si la pasó bien, si no tuvo nada en ese helicóptero, ¿por qué semejante caída? Además de lo que yo he sufrido, ya todo lo que me queda por vivir es tomar un vaso de agua, porque con la muerte de mi hijo Jacobson estoy soportando el dolor más grande que un ser humano puede soportar. Desde el día que falleció mi hijo no me dejan en paz, no me dan tranquilidad. Bueno, y entonces tuve que salir a que mi pueblo, mi gente me vea, que yo no estoy deprimida, no sufro depresión, mis neuronas están perfectamente bien y con ganas de seguir luchando y más ahora en memoria de mi hijo. Yo quiero que alguien, algún juez, a mí como madre, me dé una explicación de todo paso a paso qué es lo que se hizo en la investigación en cuanto a la caída de ese helicóptero. Si no tuvo nada en ese helicóptero, ¿por qué semejante caída? ¿Qué le dieron? ¿Qué hicieron? ¿Dónde pararon esos chicos antes de tomar el vuelo de ese helicóptero? Tengo derecho a estar depresiva. Si me quiero suicidar, tengo derecho a suicidarme, porque estoy pasando por el dolor máximo que se le puede dar a un ser humano. El dolor de la muerte de un hijo, que fue una maravilla de hijo, que yo defendía con todas mis garras, porque sabía que hijos defendía. ¿Usted cree que puede haber que por algún interés político llegar a tal... En política, todo se puede como que huir psicológicamente, que no me van a destruir. Es conmovedor, ¿no?, escuchar a Zulema 20 años atrás y escucharla ahora con el mismo discurso, la misma fuerza. Claro, solo una madre puede tener esa interés y a través de los años seguir sin claudicar con una lucha así. Y conmovedor también recordar ese momento. Fue impresionante el momento de la noticia, conocerse que el hijo del presidente... Hay una pericia que acompañó Zulema Yoma, que le hizo Locles y otros peritos, que ellos, en el entendimiento de ellos, hay un impacto que sería correspondiente con un impacto de rival a esa pericia. Vos fíjate, hoy, 20 años después, estamos con una pericia de parte que pretende poner una hipótesis de homicidio en la causa Nismo. Fíjate, 20 años pasaron y todavía no se puede probar lo de Carlitos Junior. Claro, o sea, son contradicciones. Son contradicciones, pero que pasan a los años y hay que ver si se puede... Esa idea que tiene una de las partes se puede plasmar procesalmente. Claro, lo que sucede es que cuando pasa tanto tiempo, lo hablábamos anteriormente con el caso de Nisman, esta cuestión de que el paso del tiempo aleja de alguna manera la verdad. 20 años pasaron de este accidente atentado, todavía lo seguimos dudando y nos seguimos preguntando. ¿Qué puede cambiar, no? Digo, en una investigación como para... Después, tanto tiempo después. La voluntad que tenga los estados, o en este caso los jueces, de descubrir la verdad o acompañar un relato oficial. En el caso que hoy tiene actualidad, que es Nisman, el Estado argentino claramente marcó una posición al crear una fiscalía temática, solamente investigar el tema de AMIA. Pasaron 10 años y no pasó absolutamente nada. Con lo cual, hay que ver si ahora la justicia tiene voluntad de resolver qué pasó con Nisman. Claro, digo, pero en este caso, por ejemplo, 20 años después, ¿de dónde nos agarramos para que haya... En el caso del helicóptero, el doctor Gabriel Lavaqué, que es el abogado de la señora Zulema, está haciendo un trabajo muy importante. Ha revisado foja por foja. Ha tenido la oportunidad de hablar con él, ¿no? Porque es una persona de mi aprecio personal. Fija por foja, renglón por renglón, ha consultado a diferentes peritos, a diferentes especialistas, desde especialistas en aeronáutica, en helicópteros precisamente, en helicópteros de este tipo, de este tipo, de esta marca, de este modelo, ¿no es cierto? Esto, para mayor precisión, de modo tal que la querella en este caso, ¿no es cierto?, sin perjuicio de la actividad que le corresponde al Estado, que es insoslayable, no se puede dejar de lado, pero la querella particular ha llevado adelante y lleva adelante una cuestión muy particular. Tal vez en algún momento esto tenga su efecto. Tal vez en algún momento, si los jueces que tienen la causa no quieren o no están en condiciones de llevarla adelante, es muy factible que pase a otros jueces. Las personas, en este caso, llevan adelante diferentes metodologías y representan al Estado de manera diferente. Hay un momento en que una causa de esta naturaleza puede cerrarse por el paso del tiempo y ya que no haya más oportunidad de seguir haciendo reclamos. Sí, no es una manera normal de terminar el proceso, pero puede pasar. Es una manera anormal de terminar el proceso. La menos deseada. La causa había sido archivada ya en el año 1998, Cámara de Casación ratificó y tuvo que apelar a la Comisión Interamericana. Sí, jurídicamente el archivo no significa el cierre de la causa, ¿no es cierto? Siempre cuando hay un archivo no es el cierre, sino que al agregar elementos de pruebas, no estoy contradiciendo, estoy complementando, por favor. Al agregar elementos de pruebas nuevos que no se han tenido en cuentas antes del archivo, se puede, no se puede, se debe desarchivar. Pero el cierre de la causa comprende algo más, ¿no es cierto? Que el paso del tiempo sí lo puede determinar. El archivo no se hace por el paso del tiempo, sino por fundamentos de la causa. Claro. Pero también se puede desarchivar cuando hay elementos de pruebas nuevos. Sí, quizás cuando quede estancada, pues ya no hay más aporte. Ahora, recuerdo que en su momento hablamos con el doctor Lavaque y nos señalaba sobre ciertas pericias que se estaban realizando en la Universidad del Interior, no recuerdo mal, de Tucumán, creo. Y este es un hecho que en los casos en los que pasa tanto tiempo puede ocurrir, ¿no? Que existan científicamente avances que puedan hacer aportes o traer cambios de lectura, ¿no? A las pericias que se han hecho. Sí, puede ser que eso suceda, puede ser que la ciencia mecánica, por ejemplo, o de la ingeniería, lleve adelante. Lo que sucedió allí también es que se tenía cierto recelo en cuanto a la custodia de ese helicóptero, de cómo estaba siendo preservado. Ajá. Si la totalidad de las piezas estaban allí, si faltaban algunas, si había sido manipulado de alguna forma. No se tenía confianza desde la investigación particular en cuanto a la conservación de los elementos de prueba. Lo mismo del cuerpo. Del cuerpo y las autopsias que se hicieron sobre el cuerpo de Carlitos, ¿no? Sí, sí. Creo que con muy buen criterio la investigación particular del doctor Lavaque apuntaba primero al material metal, ¿no es cierto? Al material del helicóptero para después generar dudas sobre las causales de muerte. Entiendo que es una medida totalmente pertinente en este caso, pero por supuesto que si hay dudas sobre la custodia de ese elemento, las pericias también pueden salir de forma indiscriminada para cualquier lado, ¿no? Claro. Una vez más, una vez más volvemos a hablar. Escena del crimen. La preservación, ¿no? La preservación. ¿No te parece una constante? Evidentemente, los años no nos enseñan, ¿eh? Sí. Habitualmente, en las sociedades normalmente desarrolladas, los años hacen evolucionar a las personas. Sí, sí, sí. En nuestro caso, en mi opinión, hemos evolucionado. No, eso es increíble. Bueno, la sumamos a Cristina Vázquez, licenciada en criminalística, para hablar también sobre este tema. Y a mí, una vez más, eso me da como una sensación de impotencia y de desprotección como ciudadana. Porque si en estos casos tan relevantes, ¿no? Con tanta trascendencia pública, se cuestiona la preservación de la escena, la preservación de las pruebas, cómo se realizan las pericias, imagina, en casos que le puede tocar a cualquier hijo de vecino, ¿no? Cómo se hacen las cosas, me deja... Pero porque el derecho penal tiene una particularidad. El derecho penal te alcanza como víctima o como victimaria. Claro. Te podés ser víctima de algo o te puede pasar algo que estés alcanzada por el derecho penal. Con lo cual, por eso pedimos y somos tan rigurosos con... Nosotros somos abogados particulares, con lo cual, o acusamos o defendemos. Y lo único que hace un abogado es... Trae hechos y el juez aplica el derecho. Y a veces, los jueces no están a la altura de circunstancias. Evidentemente, las causas de resonancia pública nos hacen poner en evidencia lo que pasa hace muchos años, que la justicia, evidentemente, está en deuda con la sociedad. Claro. Cristina, tantos años después, ¿no? En una causa como la de la muerte de Carlos Menem Jr., ¿las pericias leídas por otros ojos o con otras tecnologías pueden hacer que una causa cambie el rumbo? Sí. En este caso, creo que el inconveniente que hubo en la pericia de Carlitos Menem fue que no fue preservado, que primero se llevó el helicóptero, la compañía de seguros. Eso fue lo que a mí me comentaron. Que se lo llevó la compañía de seguros y que la pericia la hacen un año después. Realmente... Ahora, en un caso de tanta trascendencia... Si no tiene resguardo legal. Yo le escuché a Zulevita incluso decir que el tío se había ocupado del tema del seguro. Pero no puedo poder cobrar el seguro si previamente el juzgado no te libera los restos del helicóptero. Si no, no hubiera podido cobrar nunca el seguro. El juzgado lo autorizó. Claro. Es un bien que está afectado a una causa penal. El juzgado tiene que autorizar. El juzgado lo autorizó a retirar lo que quedaba del helicóptero y cobrar el seguro. Bueno, este es un caso en el que... Haciendo un paralelismo con el caso Nisman, ¿no? Sobre un mismo hecho. Hay dos posiciones tan contrapuestas, ¿no? Y que aseguran con tanta vemencia cosas tan disímiles que a uno le cuesta mucho entender, ¿no? Desde lo... Cuando uno escucha las pericias científicas, ¿no? Que pareciera tener que ser súper rigurosas y ciertas cosas, marcarlas con una seguridad importante. Hay muchas discrepancias. Claro, una discrepancia tan abismal, ¿no? Como uno... Es imposible que se haya tratado de un atentado, fue un accidente 100% y escuchás la otra campana y dices, no, imposible, fue un atentado, eran orificios de bala. O sea, acá hay ocultamiento de información, algo pasa. Está bien, son casos en los que hay muchos intereses en juego, ¿no? Políticos, etcétera. Constitucionales, claro. Y en la causa Nisman, intereses extraterritoriales. Hay potencias en pugna, americanos, iraníes, ¿viste? Cuando hay sectores internacionales, ¿viste? Los domésticos quedan relegados... Claro, ahora, lo que yo quiero decir es, si no hubo algún ocultamiento de pruebas o alguna manipulación de ciertos elementos, debería ser relativamente sencillo para peritos experimentados determinar si se trató de un accidente o de un atentado, ¿o me equivoco? No, sí, debería ser sencillo. No te equivocas, la respuesta mía, por lo menos, es esa, ¿no? Pero sucede también que los peritos ven las cosas de diferente manera, como los abogados también, ¿no? Sí, claro. Como los abogados también, incluso como un tribunal, a veces uno va a un juicio, son tres jueces, bueno, ahora está el juicio por jurado en la provincia para algunos casos, pero son tres jueces y hay uno que vota en disidencia. Y uno lee el fallo de disidencia y dice, pero este juez o estuvo en otro juicio o los otros dos lo vieron de espalda o no lo escucharon porque tenían problemas de audición. Entonces, y los abogados también pasa eso. Ahora, ¿esto se puede trasladar estas discrepancias al ámbito de la pericia? Decía, sí, se puede trasladar siempre que los peritos fundamenten. Claro, exacto. Si me permiten decir la diferencia entre el perito de parte y el perito oficial, es que el perito oficial tiene exactamente los puntos de pericia que le indican judicialmente y no pueden salir de ahí. Y además son compartimentos estancos, uno estudiará la parte balística, otro estudiará otra parte y no la unen totalmente. Los peritos de parte lo miramos en forma integral y unimos todo eso. Por lo tanto, sus conclusiones están mucho más acotadas. Entonces, con una... La de los oficiales. Claro, con una pericia se puede tener diferentes visiones por esta causa. Pero eso es terrible porque no siempre hay pericias de parte. No, claro. En general la justicia, por eso se rige con la pericia oficial. Pero yo te puedo decir algo que se dice en tribunales. Esta semana que pasó, ¿no? Sí. Hoy es sábado, ¿no? Esta semana, ¿qué pasó? Dicen los jueces, los fiscales, incluso algunos peritos también, dicen, ojo porque... Y con esto no pretendo formar un juicio de valor ni emitir un juicio de valor. Solamente hago eco de lo que dicen. Dicen, ojo porque los peritos de parte que trabajaron en la querella... En el caso de Nisman. En el caso del doctor Nisman. Más temprano se dijo en esta mesa también, lo hicieron sobre la base de las filmaciones, no lo hicieron sobre la base del cuerpo. Y eso, eso, en alguna medida, le quita respaldo. Claro. O se le pretende quitar respaldo. Y visto objetivamente, si bien es cierto que todos los pergaminos que tienen los peritos, el doctor Raffo, el licenciado Salcedo, que hicieron las perillas allí, que trabajaron tan minuciosamente, este detalle, es decir, miren, que ustedes trabajaron sobre filmaciones. Y después ingresaron al departamento un mes y medio después del hecho. Esta circunstancia le resta respaldo. Es una lástima que así sea. Claro. Ahora, imagínese si esto sucede un mes y medio después. En el caso Nisman. En este caso, se está trabajando a veces... En el helicóptero. Claro, en el caso de Menem, digo, con pericias que se realizaron hace 20 años. Pero las fotos, realmente, las fotos son un documento muy, muy valioso. Y yo he trabajado en muchos casos, y uno de esos vamos a hablar hoy, que lo he resuelto cuando ya todo estaba cerrado, que había pasado hace tres años. ¿Y cómo fue? A través de las fotos, ampliándola, viendo... Y se pudo llegar. O sea, eso es una sensación que tenemos desde afuera, pero no es tan así. No, no. La verdad que la filmación y todo lo que tengamos, y grabaciones y fotografías, son un elemento muy importante a tener en cuenta. Vamos a seguir analizando el caso de la muerte de Carlos Menem Jr. y tenemos más material de lo que sucedía en aquel entonces, ¿no? 20 años atrás, cuando se conocía esta impactante noticia, las repercusiones. El hijo del presidente, acompañado por el automovilista Silvio Oltra, sufrió un accidente hoy, cuando volaba en un helicóptero de Buenos Aires a la ciudad de Rosario, y en el kilómetro 211 de la Ruta 9, enganchó un cable de alta tensión al helicóptero y se precipitó a tierra. No, lamentablemente, este hecho, este accidente, debatirse en estos instantes, la vida entre la vida y la muerte, en este coma 3 que tiene Carlitos Menem, bueno, un momento muy doloroso para toda la familia, para todos nosotros también, porque siempre la vida de un joven, 26 años, siendo el hijo del presidente, es para lamentar, es para preocuparse. Carlos Facundo Menem fue transportado al Hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás, donde se había intentado hacerle una operación quirúrgica, pero sufrió dos paros cardíacos y hubo que abandonar la idea de hacerlo. ¿Qué noticias de último momento tienen ustedes allí en San Nicolás? Bueno, noticias del paciente que está en estado de ubicado, el pronóstico reservado, está en sala de terapia y quirófano. El joven estaba en estado de coma 3, tenía base de cráneo fracturada y múltiples contusiones. Nosotros hemos tenido una confirmación prácticamente casi, podría decirse oficial, de que Carlos Menem Jr. ha fallecido. Las agencias de noticias con cabecera aquí en Buenos Aires ya están también distribuyendo la información. Carlos Menem Jr. murió hoy en la ciudad de San Nicolás, pese a los esfuerzos del cuerpo médico del Hospital San Felipe, donde fue internado poco después de un accidente que tuvo mientras viajaba en un helicóptero. Yo, lamentablemente, la información ya la tenemos confirmada virtualmente y es fatal. Estamos en condiciones de confirmar que Carlos Menem Jr. ha dejado de existir. Zulema Lloma, la que fue la primera dama de los argentinos, una madre dolida, nada más ni nada menos, una mujer que perdió un hijo, quería hablar y quería decir cosas. Dudo que mi hijo haya tenido un accidente. Zulema, lo que usted dice es muy duro. Dudo como sentimiento de madre, Jacobson. A mi hijo lo enterraron como un paquete y no darme explicación. Ningún juicio a mi hijo. Si la pasó bien, si no tuvo nada de ese helicóptero, ¿por qué semejante caída? Además de lo que yo he sufrido, ya todo lo que me queda por vivir es tomar un vaso de agua. Porque con la muerte de mi hijo, Jacobson, estoy soportando el dolor más grande que un ser humano puede soportar. Desde el día que falleció mi hijo no me dejan en paz, no me dan tranquilidad. Y bueno, entonces tuve que salir a que mi pueblo, mi gente me vea, que yo no estoy deprimida, no sufro depresión. Mis neuronas están perfectamente bien y con ganas de seguir luchando, y más ahora en memoria de mi hijo. Yo quiero que alguien, algún juez, a mí como madre, me dé una explicación de todo, paso a paso, qué es lo que se hizo en la investigación en cuanto a la caída de ese helicóptero. Si no tuvo nada de ese helicóptero, ¿por qué semejante caída? ¿Qué le dieron? ¿Qué hicieron? ¿Dónde pararon esos chicos cuando, antes de tomar el vuelo de ese helicóptero? Tengo derecho a estar depresiva. Si me quiero suicidar, tengo derecho a suicidarme, porque estoy pasando por el dolor máximo que se le puede dar a un ser humano. El dolor de la muerte de un hijo que fue una maravilla de hijo, que yo defendía con todas mis garras porque sabía que hijos defendía. ¿Usted cree que puede haber que por algún interés político llegar a tal... En política todo se puede como que huir psicológicamente, que no me van a destruir. Bueno, ahí estaba, un caso del que seguramente, y creo que solo gracias a la desesperación y la fuerza de una madre con mucho dolor, como es Ulema Yoma, vamos a seguir hablando, porque si no ya haría tiempo que este caso estaría completamente cerrado. Muchísimas gracias a todos por haber participado.